Muchas gracias doctora Laura, un saludo muy especial para todos ustedes, un honor muy grande estar aquí en esta facultad de jurisprudencia, ustedes saben que tan cercana la he tenido toda la vida, mi corazón, como quiera que haya, se inició el movimiento que llevó a la constitución del 91, en esa aula cristal de Araque, donde nació oficialmente la séptima papeleta, por eso señor decano, siempre es un placer estar aquí con ustedes, un saludo muy especial a la doctora Gloria Amparo Rodríguez, terminé la procuraduría sin poder llevármela como procuradora delegada, esa es una de mis grandes frustraciones de la vida, les cuento, pero bueno, hemos podido trabajar conjuntamente con ella, ella está haciendo esa maravillosa labor en la Jurisdicción Especial para la Paz, doctora María Lucia, muchas gracias, al doctor Manuel Restrebo también toda la gratitud, y por supuesto, yo creo que la premisa mayor de todo esto, y yo tengo que circunscribirme a lo que fue nuestro proceso, porque les cuento, mucha gente me dice a mí, ¿y ustedes por qué presentaron este proyecto a última hora? El proyecto de ley de acceso a la justicia, el 240, al que se refería el señor decano, el doctor Gaitán, y realmente fue la asimilación de todo lo que vivimos en estos años en la procuraduría, donde realmente el cuello de botella grande siempre ha sido lo territorial, lo regional, lo local, lo ambiental, como lo sabe la doctora Gloria Amparo, uno entrar a calificar si ese es un problema estructural o no, para mí reviste dificultades, porque al fin y al cabo yo creo que la estructura constitucional de la justicia, a mí me tocó en la Comisión Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente avanzar en esas reformas, la estructura de la justicia mal que bien ha funcionado, obviamente ha habido grandes controversias desde el 91 sobre temas muy específicos que implican, digámoslo con toda claridad, luchas de poder en el marco de las cortes, de la relación del Congreso con las cortes, en fin, siempre en la cúpula de la justicia. Y la premisa mayor de toda esta reforma, además de la consulta ciudadana que nos permitió recorrernos todo el país, tuvimos casi el 90% del territorio nacional, era un poco centrar esta reforma, una pequeña reforma, como la hemos nosotros calificado, una reforma que no es ambiciosa, que no pretende cambiar las estructuras de la justicia, y esa sería la respuesta. Esta reforma por eso no pretende cambiar las estructuras de la justicia. Haya que hacer otras reformas para cambiar las, puede ser completamente cierto. Pero llegamos a la conclusión que el problema era de la base de la pirámide, no de la cúpula de la pirámide. El problema era de la falta de ciudadanía en las reformas, que dentro del diagnóstico, ese sobre diagnóstico al que se refería el doctor Gaitán de las reformas de la justicia, siempre lo que faltaba era ciudadanía, lo que faltaba era territorio, lo que faltaba era desconcentración, lo que faltaba era una gran reflexión sobre la pobreza de la geografía judicial de este país. Y poco a poco, en la medida que íbamos recorriendo el territorio nacional, fuimos descubriendo precisamente o corroborando mejor todo eso. Por eso el sabor de ese proyecto arranca, digamos que de una base muy minimalista, como dicen hoy los expertos en diseño. Eso es más o menos una aproximación que además tiene que ver, repito, con lo participativo, con lo dialógico, con lo territorial, con la filosofía, por ejemplo, más de una reforma como se dio en el 91 y como pudo ser la inspiración de la misma jefe en este momento. Por eso les causa tanto exposor a muchos, pues porque obedece a un patrón de reforma de justicia que es un patrón mucho más moderno, no aquella que salió del cubilete, de los grandes acuerdos del canapé republicano, como se llamaba en tantos años del Frente Nacional, sino que obedece a una necesidad ciudadana, como se responde en un caso particular, y la jefe responde a eso, a las necesidades concretas de las víctimas, por ejemplo, y de la verdad. O sea, cuestiones que hoy en día marcan, digamos, que un CARI es un talante distinto de las reformas de la justicia. Yo creo que no estamos abocados, lo ha demostrado lo que ha venido pasando con las 18 proyectos de reforma que han sucumbido frente a los embates de tantos sectores. No estamos para macro reformas, no estamos para tocar la gran arquitectura constitucional. Y ahí, por ejemplo, lo incomprensible que es, dentro de esas propuestas de referendo, de volver a insistir en tratar de afectar los pilotes de toda la estructura constitucional, donde ya está la jefa, además, porque está absolutamente reconocido, no solo a nivel constitucional, sino por los convenios internacionales y la fuerza internacional que tiene la Justicia Especial para la Paz. Entonces, me parece que el recoger 206 propuestas ciudadanas, ustedes saben que en este proceso participaron más de 9.000 ciudadanos, 100 facultades de Derecho, centenares de profesores, personas ni siquiera vinculadas al mundo del Derecho, dentro de esa visión de necesidades jurídicas insatisfechas, que comenzó aquí a hacer carrera, gracias a los organismos internacionales, yo diría que en la década pasada, y que ese enfoque de demanda de justicia frente a lo limitado de la oferta de la justicia, nos llevó a formular ese proyecto. Yo terminaría esta primera intervención diciendo que las reformas a la justicia son producto de una construcción colectiva y tienen un sabor local. Yo citaba recientemente en la intervención que tuvimos la semana pasada, en la audiencia que promovió la Comisión Primera del Senado, una famosa frase de un expresidente de la Cámara de Estados Unidos, donde decía la política siempre es local, aquí uno podría decir la justicia, para que se reforme tiene que ser local, no podemos seguir pensando en las macro reformas, tenemos que llegar a las necesidades de los ciudadanos, y ese es el espíritu del proyecto de la 2.40, ya tiene, les digo, es una buena noticia, ya tiene ponencia a partir de hoy en el Senado de la República.